Hola a todos, son las 2 y media de la tarde, no, 3 y media de la tarde en Tokio y bueno, por fin sale el sol, la verdad que no estábamos con mucha suerte, acabó lloviendo muchísimo estamos en el piso 45 de la Tokyo Government Building, o sea el edificio del gobierno de Tokio, la prefectura de Tokio esto es un piso 45, digamos en la zona de Shinshuku, lo que tiene muy interesante este lugar, a diferencia de por ejemplo la Skytree que estuvimos hace un par de días, es que subir aquí es gratis, es gratuito, simplemente hay que llegar hasta el edificio que deja el subte, justo del lado, y vamos a ir pasando hacia los lados, acá hay una zona que son de jugueterías y demás, esta parte está cerrada, así que vamos a dar la vuelta, este es el lugar interno de la torre como les decía recién, bueno, ven acá se puede tomar el té, o sale 2000 yenes el Afternoon Tea básicamente acá se llega, recién nosotros llegamos a la línea Toei que es una de las líneas de subte, vamos a arrancar por la primera de las ventanas que se ve que apenas es el ascensor, nosotros estamos en el lado sur, si mal no me equivoco, hay dos torres ¿cómo estás? sí, bueno, vas en julio, podés aprovechar, este lugar está muy bueno como verás las vistas están buenas y es gratis, es el Tokyo Government Building o edificio de gobierno de Tokio y desde acá tenés muy buenas vistas de Tokio obviamente hay que venir un día en que esté que haya como hoy, bastante luz sí, sí, está muy bueno, realmente vale la pena venir acá vamos para la otra ventana, si podemos ir viendo nadie pregunta no hay ningún problema vamos a la otra ventana esta vista es hacia el lado digamos, de Shibuya de Shibuya esa es a la parte de ese es Tokio, sí, es Tokio ¿cómo estás mis pegaditos? sí, esto lo que estamos viendo ahora es la vista que hace al lado de Shibuya si querés comprar juguetes, el lugar que realmente te conviene ahora vamos a ver, acá hay juguetes pero si querés comprar juguetes vintage o juguetes más viejos el lugar es Nakano Broadway que no está muy lejos de Shibuya puede llegar fácil en subte o metro o en bus es bastante fácil moverse con Google Maps y teniendo conexión a internet todo el tiempo cosa que les recomiendo ampliamente pero en Nakano Street hay cualquier cosa en todo el hecho compramos unos juguetes de Astro Boy y que es Atom, acá y unos juguetes de Xinchang Rayon Xinchang que de hecho acá acabo de ver también venden aunque no es el juguete de Xinchang porque es un juguete viejo, vintage sí, acá hay juguetes también pero juguetes más bien nuevos y yo no sé si los Power Rangers están tan hoy de moda bueno, les cuento de nuevo para los que están llegando recién estamos sobre la Tokyo Governing Building yo estoy en Tokio hace ya una semana más o menos un poco más de una semana en realidad estuvimos también tres días en Kioto en el medio hubo un par de transmisiones de ahí y ahora estamos en el piso 45 sobre Tokio en teoría desde aquí tendría que verse el Monte Fuji pero no está tan despejado para ver el Monte Fuji toda esta parte es la parte de Shibuya básicamente y una parte de Xinchu vamos a hacer una vuelta está haciendo bastante calor acá ahora de hecho está bastante pesado en Tokio está haciendo seguramente por encima de 30 grados hoy la verdad que Kioto es mucho más caluroso y pesado pero bueno estuve llenando muchísimo o sea que si van a venir al parecer junio es el mes más lluvioso del año tanto en Tokio como en Kioto pero se van a ir en julio yo les diría que vengan preparados bueno como les decía ven acá hay juguetes también en toda esta parte pero son juguetes nuevos no hay tanto juguete juguete vintage digamos como van a encontrar en Nakano en Nakano Broadway que es el gran lugar otaku por si alguna manera es un lugar donde hay una tienda que se llama Mandarake donde van a conseguir de todo todo tipo de juguetes bien seguimos mirando como ven perdonen si no se ve mucho hay un contraluz fuerte con el sol son un poquito más de las 3 y media de la tarde acá en Tokio ya estamos dando casi toda la vuelta al edificio vamos a entrar al otro lado seguimos aquí hay más juguetes esta es una de las partes la parte de donde arrancamos no es tan extensa como saben pero en esta parte fue la parte que arranqué la transmisión hace unos minutos así que bueno el dato es si vienen a Tokio y quieren tener vistas interesantes de la ciudad pueden subir al piso 45 del Tokio Governing Building hay unos ascensores justo a la salida del metro Toei y lo mejor de todo es que es gratuito en cambio en la Skytree que es cierto es la skytree está más alta y desde bueno justo de este lado no se ve ah no acá está no sé si alcanzan a verlo pero está junto en el centro de la imagen se ve una torre muy lejos está un poquito neblinoso bueno esa es la torre de la Skytree que es la que transmití la semana pasada desde ahí ahí cuesta 1800 yenes está más alto que acá pero bueno es otro presupuesto bueno les agradezco mucho haber estado ahí y nos vemos en un rato